Bienvenidos a un nuevo recorrido y les tengo una sorpresa Behind me dijo aquella, dijo el gringo El Oscar, miren, ajá, apareció Antes de que se te olvide, mandarle saludos a los que tenés pendientes Oh sí, a Clara Inés A Luz María Y a... ¿Cómo se llama? Naomi A Naomi, ahí le está saludando Oscar Sorry, es que yo soy malo para los nombres A Naomi, a Luz María Y yo me quería acordar de una modelo Pero me estaba acordando De la Naomi Cambo Miren gente, los repostos que han venido Aquí están los red chicken Y ya vamos a ir al jardín frontal, Oscar Oh, de veras, bien bonito dejarlos Siempre le pongo el dedo ahí, discúlpenme Ay, no, ay, no Miren los repollos, gente Mira, ahí tiene repollito ya, mira Ahí se siente Sí En medio le sale, acaba el repollito Miren qué bonitos están, gente Bien bonitos estos Todo esto es la variedad que vino Aquí tenemos más, miren Miren Bien bonitos se ven vos en la cámara En persona, ¿no? Parece el bloomer de niña que les ponían antes Las rumberitas que les ponían Que atrás Atrás lleva un revuelito así Así es, así se ve, cierto Y las pensies Las pensies ahí están Miren cómo se han vendido estas Vieran, gente Cómo se han vendido estas pensies Miren qué chulas, de bellas, de hermosas, de preciosas Ya se habían acabado pero el jefe quiso que pidiéramos más Porque como es lo único que podemos vender en esta época Por eso ya no más Y tenemos que forrar las mesas, no sé cómo voy a hacer Para forrar todas esas mesas Y aquí tenemos mapes Tengo que forrar y también aquí Mañana va a forrar josselin y todo eso Sí Y sí, verdad que estaba un poquito más atrás la mesa Sí, estaba aquí Pero siempre hay espacio Miren, este es el kale, miren El purple Purple kale Y ese se está vendiendo, mira cuánto espacio allá Tenemos que completar ahí Yo pido menos de ese porque siento más Es más bonito este Sí, es más bonito Es que este es kale y este es repollo Ese es repollo Miren Pero pido más del otro kale que se vende más Siento yo el otro que parece el que vimos ahorita El de las rumberritas Aquí tenemos mapes, podemos ir sacando también de aquí para allí Eso es lo que voy a hacer Ahorita cuando les corté el video ¿Esto es cabbage o qué? Cabbage Cabbage Sí, por la hoja es más lisa Es más gruesa la veo yo Sí, más gruesa Pero no es tan revueluda como el kale Ajá En eso las distinto Sí, ajá, yo también Y vamos a ir... Ay, vieron que todo el... ¿Qué me cayó? ¿Quién me pica? El ajuate El ajuate ¿Cómo es? Zafate Zafate le digo yo No es ajuate, es zafate, miren Miren aquí vamos Ah, ahora metí esa maceta ahí, mira Ah, sí Mejor Miren cómo está el jardín, gente Bonito se ve ¿Verdad? Para la época que es Pero ahí están bien, mira, están vivitas, están sanitas Sí The Gustation La Station Ahí tenemos Ese es repollo Ese es kale, va Este otro es kale De otra variedad Y esos se van a hacer grandes En el kale tienes dos repollos para... Solo dos repollos y el kale nada más Que hicimos Ese es repollo también ¿Este? Oh, este sí Este es repollo Mira qué bonito es de este tipo Sí, bien chulo Ya pedí diez para el otro año ¿Oh sí? Sí Sí Sí, porque hay una gente que los pide, va No, varia gente ha preguntado Pero fíjate de que en el verano se ponen amarillas como que están quemándose Porque no les gusta el calor, obviamente Pero este ángel no se pusieron tan amarillas ¿Cómo no? El año pasado pues Nada pues Yo creo que también como que... Estaban estresados Estresados por el cambio de... De tierra, ajá, se estresan Porque miren qué bonito Con Tarrascal que había Sí, antes nadie arreglaba aquí Nadie arreglaba Y porque nosotros... Y fue iniciativa de nosotros El jefe nunca nos dijo Sí, porque aquí había un gran matorral Nadie tenía esto Aquí puro monte verde ya Sí, sí Un Tarrascal había Vamos aquí a ver las... Las que sembramos en las macetas Miren gente como se ve desolado Se ve... Pero ya van a ver lleno de árboles aquí Ya no se... Aquí los crecemos de un solo, de un día para otro Le echamos aire Son inflables No se vayan a... Ahorita vean el antes Ya van a ver después como va a estar de lleno Como que bosque Es el bosque de la china Ajá Traemos una china para que... Ahí a veces vienen chinas a comprar Jejeje La china se perdió dice Miren pues... Mira qué bonito está eso Sí, por aquí casi no me asomo A ver Miren cómo está Y estos rótulos no los cambiamos Mañana Ahí le voy a decir a José Ah, José Ajá O sea, hay que dejárselos a la mano Espero que le vuelva a poner este encima Sí Miren gente qué bonita la mamos Mira mambo Jajaja Cómo estamos de florear Sí Bien bonita, mira cómo se ha hecho Y la gente anda buscando mams en esta época Ay cabal, te dicen arráncame ese y dámelo Cabal No Al rato viene alguien que te diga Me puedes arrancar ese y vender Ajá, miren tiene bastantes botones, mira usted Sí, sí me sorprende, duran más así asembradas Sí, duran más sembradas Porque mira esa se hizo algo feita Ve Ah, ahí está un kale, mira Esos son de las primeras que sembramos Sí, esto creo que era de cuatro pulgadas Y ya parece de ocho Sí, de cuatro pulgadas era Miren cómo se ha hecho Así de que ya estamos terminando de arreglar para Christmas Miren ahí está, hoy vamos a poner un árbol pequeño allá arriba Ni deberíamos de poner, pero bueno Pero es la tradición No puede faltar Es la lomiada Aquí tenemos las macetas, aquí las movimos ayer Las que han sobrado Esas, vieras, como nos costó Este es el hijo de José, miren Sí, José lo dejó tirado aquí Miren cómo lo tiene abandonado Él también le iba a tirar la llave, estaba bien mojado Oh sí Mira, esas macetas cuadradas Sí, yo sé Sí, a nosotros nos tocó Pues la rayaron No, así estaba Sí va A ver dónde topó vos Porque de allá la sacamos para acá Sí Y entre ellas quizás toparon No sé Así de que miren gente Aquí está con... Aquí tenemos el pequeño 50% Calabazas Y la... ¿Qué es lo que sobró de acá? Bueno, que... Tuchera, mira Mira tuchera comiéndose el maíz, mira Ahí van, mira, ahí está la otra Ve, jaja, cabronas Inundan, ahí andan como cuatro andan Sí, es que es plaga Y toda la noche pasan comiendo Pues sí Y están bien gordas Pues sí, están engordando para el invierno, para aguantar Y busquen ahí videos de ardias gordas Hay unas ardias Obesas Obesas Completamente obesas Ya esa, ya no... Ya no... Ya no... ¿Cómo se dice? Es que yo creo que como que les da ansiedad antes de que se acabe el... El... Que venga el... El... El otoño Lo calientito Porque como tienen que invernar Invernal se dice o invernal Las dos palabras creo que son correctas Ajá Miren gente, ya llegamos a la sección navideña Bonito se ve, fíjate No, sí se ve bien Y falta poner las luces Falta... Y de verdad ahí colgamos esto y no hemos puesto las luces No me acordaba Ajá Los mamitos me gustan, miren, les enciende la nariz Los nose El nose Miren llamata Arriba tiene el botón, arriba Ahí Por ahí ¿Dónde lo tiene? Aquí arriba, a un lado aquí No lo tiene Ahí está, ve Aquí ve Mmm... Ya lo veo Ay Dios Llega navidad y yo sin ti Miren ahí está, ve Con la nariz Ahí no se ve porque está... No, sí se ve Sí se le ve la nariz Entendida porque miren esta como está Y miren este Ya no Miren, bien se ve, sí se ve Bien bonitos Bien pretis Bien pretis Bien pretis, pretis Quería subirlo Pero si lo subo Lo va a tapar ahí, va No sé dónde lo vamos a poner Que no... Porque es muy alto Aquí había un espacio Lo único que van a quedar juntos Todos Aquí está El arbolito, miren Aquí tenemos bastantes cosas ya Miren las bases Quedaron bien aquí porque no se van a llenar de agua ¿Será que no se van a llenar? No Tal vez esa orilla la puedo quitar, ve Ajá Pero esta de aquí adentro Como que ya hay espacio Se pueden apilar más arriba Mira, otra cosa que aquí vamos a poner luz, va Sí Desde aquí hasta allá Es que ustedes tienen que ver bien navideño, gente El año pasado pusimos solo dos cortinas Ahora vamos a poner las tres Oh, sí Solo dos porque era aquí y allá Nada más Ah, sí, aquí no Aquí no había techo Entonces este es nuevo techo Y miren allá y lo hay bailando, ve Ahí vas a poner vos videos navideños, va Sí Entonces vamos a llenar de luces aquí Una cortina de luz en el techo y otra cortina de luz aquí Y otra cortina allá Y ya casi, 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 ¿verdad? Aquí tenemos más cosas navideñas, miren Y aquí ya hemos puesto estas bolitas navideñas Mira, aquí quedaron las bases blancas ahora de patas blancas ¿Qué bases? Las de patas blancas Miren los pajaritos No se distinguen mucho, ¿verdad, gente? Ay, disculpen Esa lámpara la puso... Bueno, la puse yo y David le tapó con... Con una lámina, miren, para que no se vaya a estar mojando cuando llueve mucho Porque no son de exterior, son de interior Pero ahí quedó medio hechiza remendada Y siempre más pensis acá de este lado Tenemos que forrar todas estas mesas, gente Yo no sé ni cómo voy a hacer No me quiero estresar Porque todo viene de un solo Pero ya van a ver, en los próximos videos van a ir viendo la evolución de esto En los próximos videos van a ver la evolución, Oscar, de cómo va a quedar, va Sí Entonces ya, creo que ya les dimos un pequeño recorrido Voy a ir a subir los keel a la mesa Vamos a ir a completar esas mesas, Oscar Y otra soplada, ¿ya quiere? Mira Sí, mañana tocará Porque ahorita ya nos vamos a ir Sí, ya, ya mira, no hay nadie Solo vamos a subir estos keel y arreglar unos pequeños detalles y ya Hasta mañana Vaya, gente, entonces aquí me falta poner también adorno ¿Qué adorno? Es que el roping se quema, Oscar Por eso puse el artificial ahí Luz, aunque sea solo una guía de luces Bueno, gente, entonces que estén bien, cuídense Bendiciones, gracias siempre por estar con nosotros y Y apoyarnos y compartir Dejen like y saludos a todos Hasta la próxima Adiós